Incomparable es por su estilo, por su calidad, es tu orquesta, super elegante es esta unipampa, los innovadores de la provincia de Yahuayos, ¡sí! ¡Solo brava corazones! ¡Buenos papá! 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 A ver, a ver, a ver La parejita que baile que no se que es a parte Tiene una caja de chelas Y los cerveceros Arriba la portilla, arriba los vasitos Arriba la portilla, arriba los vasitos Alegría, alegría, alegría En todos los audios Guarochirí, Cañete Es el estilo incomparable De los super elegantes de Caulipompa Una más, una más Esa maltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Sigue, sigue Y otra vueltecita